fue un hombre que lo ganó casi todo es una gloria en el fútbol de colombia de hecho lo reconocieron internacionalmente tuvo el cariño de un país pero qué pasa cuando una mala decisión lo cambia todo esta historia la leí hace poco aunque no fui ajeno a la noticia en aquel tiempo si la historia de john biafara el campeón de la copa libertadores cuya vida dio un giro inesperado al ser atrapado en las redes del narcotráfico el dicho reza dime con quién andas y te diré quién eres el protagonista de hoy pasó de ser un héroe deportivo a ser extraditado a eeuu donde fue condenado por conspirar con los carteles de la droga esta es la historia de un autogol fuera de la cancha donde la gloria y la tragedia se entrelazan en un oscuro desenlace la historia de john biafara comienza en un pequeño corregimiento llamado robles en el municipio de jamundí valle del cauca en los años 80 allí entre las humildes calles polvorientas se desarrollaba la vida de un joven lleno de sueños y aspiraciones desde pequeño biafara tenía dos pasiones el fútbol y la esperanza de salir de la pobreza era un niño brillante que compartía momentos con sus amigos del barrio entre ellos jayder díaz carabalí quien con el tiempo jugaría un papel crucial en su destino quien hubiera imaginado entonces que estos dos amigos con caminos tan distintos acabarían compartiendo no sólo una infancia sino también una desgracia hayder soñaba con fortunas y biafara con la gloria del fútbol los dos crecían bajo el mismo sol abrasador pero pronto tomarían rumbos muy diferentes john biafara hizo su debut en el fútbol profesional en 1998 con el deportivo pasto desde ahí su carrera despegó de una forma que pocos logran y es que sus habilidades como volante llamaron la atención rápidamente poco a poco paso a paso fue consolidándose como una estrella y su gran salto llegó cuando se coronó campeón de la copa libertadores en 2004 siendo figura clave por supuesto en la victoria histórica del 11 caldas frente al poderoso boca juniors de la argentina por supuesto fue este triunfo que lo catapultó a la selección colombia y lo llevó a las ligas europeas como la premier league y la liga de españa si aquel muchacho de orígenes humildes estaba en la cima del mundo futbolístico pero como en muchas historias de éxito las sombras comenzaron a acercarse mientras tanto jayder díaz su amigo de la infancia tomó otro camino y es que su destino no estaba en los estadios ni en la luz de los reflectores no sino en los rincones oscuros del narcotráfico y aunque las vidas de ambos se separaron en los años de gloria de biafara el destino los uniría de nuevo pero esta vez en circunstancias mucho más sombrías y es aquí donde la pregunta florece cómo fue que pasó un ídolo del fútbol de estar en las grandes ligas a terminar involucrado en una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo como sabemos los años gloriosos del fútbol se desvanecen y la vida cambia rápidamente y esto le pasó a john biafara tras su retiro en 2015 con más de una docena de equipos a sus espaldas y una carrera impresionante empezó a notar que los ingresos ya no eran los mismos el brillo de la fama había comenzado a apagarse y aunque intentaba mantener el nivel de vida que tuvo en sus años dorados las oportunidades económicas eran cada vez más escasas mientras tanto jayder díaz carabalí conocido en el bajo mundo como el papá había construido un imperio paralelo no en el deporte sino en el tráfico del polvillo blanco su fachada era la de un empresario de maquinaria pesada pero detrás de esa imagen estaba como decirlo estaba uno de los principales operadores del clan del golfo y sus esta historia cuenta que en el giro irónico del destino el amigo de la infancia de biafara había llegado a la cima del narcotráfico y comenzó a ponerle los ojos encima al ex futbolista si 2016 es un año clave en esta historia y es que biafara ya retirado decide invertir en un proyecto en jamundí una escuela de fútbol para jóvenes promesas fue entonces cuando jayder díaz reapareció en su vida sabía que biafara tenía contactos que había viajado por el mundo y que con la falta de ingresos quizás podría ser vulnerable así que lo tentó con una oferta imposible de rechazar biafara que no estaba acostumbrado a un estilo de vida modesto se vio atrapado y es que en este mundo el dinero fácil es tentador como decirle que no a un amigo de la infancia hay der no sólo le ofreció dinero sino una salida rápida para mantener su nivel de vida lo que empezó como pequeñas colaboraciones en reuniones de negocios pronto escaló biafara comenzó a actuar como el rostro visible de las operaciones mientras el papá movía los hilos desde las sombras las investigaciones de la dea y la policía nacional de colombia empezaron a seguir la pista de la organización en la que biafara jugaba un rol clave y es que miren este dato entre 2016 y 2019 aquellas autoridades lograron interceptar cinco cargamentos de cocaína que sumaban casi 1.600 kilos valorados en casi 59 mil millones de pesos colombianos la caída de john biafara fue tan rápida como su ascenso a la gloria futbolística en marzo de 2019 una operación coordinada entre la dea y la policía nacional de colombia terminó con la captura de varios miembros de la red incluidos biafara y luis fernando toro londoño alias la vaca en su detención biafara proclamaba su inocencia asegurando que era víctima de un montaje sin embargo la evidencia era abrumadora los nexos con el narcotráfico lo arrastraron hasta la extradición a eeuu donde se enfrentaría a cargos de conspiración para importar y distribuir cocaína en el juicio biafara insistió en que no había participado directamente en el tráfico de drogas pero saben las pruebas y las interceptaciones telefónicas decían lo contrario finalmente fue condenado a 11 años de prisión en suelo yanqui el papá mientras tanto había logrado escapar se escondió en las montañas del cauca en una zona controlada por disidencias guerrilleras lo que hizo imposible su captura en ese momento durante cuatro años y hay der días mantuvo un perfil bajo operando su entre comillas empresa de maquinaria pesada como una fachada para sus actividades criminales parecía que sí parecía que de alguna manera había logrado evadir la justicia pero a él también le llegó su día sí y es que en marzo de 2023 la policía finalmente lo localizó días confiado de que la presión sobre él había disminuido bajo de las montañas a jamundí para buscar repuestos para una de sus máquinas fue entonces cuando sin escoltas y desprevenido se topó con una patrulla de la policía no opuso resistencia alguna no pero sabía que su destino estaba sellado hay der días por supuesto enfrenta la posibilidad de ser extraditado a los estados unidos donde probablemente termine en la misma prisión que John Biafara el amigo que alguna vez compartió sueños de grandeza en las polvorientas calles de Robles ambos de distintas maneras claro cayeron víctimas de un juego peligroso en el que el narcotráfico les arrebató la libertad y la gloria en conclusión brevemente el caso de John Biafara ex futbolista campeón de la copa libertadores revela como una vida de éxito y reconocimiento puede desmoronarse al involucrarse con el narcotráfico arrastrado por viejas amistades y tentaciones económicas Biafara pasó de las canchas a la cárcel condenado en estados unidos por conspiración para traficar sustancias ilegales si esta historia destaca la compleja red de criminalidad que lo rodeaba encabezada por jayder díaz alias el papá quien usó su influencia para involucrar al deportista en actividades ilegales por supuesto un trágico descubrimiento que evidencia como el crimen puede desvanecer los logros más grandes de una persona y y